Sí, aquí la recomendación es oportuna, sin duda. Amigos, amigas, no compren objetos robados. Lo dice bien acá la autoridad, el director de la FED, el CC. Detrás de un hecho de robo está una persona víctima, alguien que ha sufrido, alguien que incluso hasta le genera traumas psicológicos, coroneles. Es impresionante y hay que tratar de evitar esto, amigos y amigas. Entonces, quiero aprovechar de hacerle un par de preguntas personales, coronel Aguilera. ¿Cuántos años está usted en esta carrera? 29 años de policía profesional más 4 de cadete. ¿Qué es lo que más le gusta de ser policía? Bueno, yo estoy muy contento en el área que hoy día estoy administrando, me refiero a la lucha contra el crimen. De hecho, de estos mis 29 años, por lo menos 15 han estado dirigidos a la investigación. La policía me ha brindado la oportunidad de capacitarme en un área especializada, como es la investigación de delitos. Y pretendemos, a partir de esta posición que estoy ocupando eventualmente, incentivar en el talento humano joven, precisamente la misma visión que yo he tenido. ¿Qué es lo que no le gusta de ser policía, coronel Aguilera? Lo que no me gusta de ser policía, en muchas circunstancias, es la indisciplina de algunos camaradas nuestros que no comprenden que este es un apostolado, que esta es una profesión de servicio y que si no es a través de sacrificio no podremos combatir las viejas taras que tenemos en nuestra carrera. ¿Qué no me gusta de ser policía? Desde el punto de vista personal, yo entiendo que la policía, por lo menos a mí, me ha brindado la oportunidad de ser todo lo que soy, de tener todo lo que tengo. Por tanto, yo no encuentro nada que no me agrade. Estoy orgulloso de ser policía y espero que todos mis camaradas sientan lo mismo. Gracias, coronel Aguilera. Johnny Aguilera, amigos y amigas, oficial de policía, coronel de la policía boliviana, hoy director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aquí en el Departamento de la Paz, una personalidad en los medios de comunicación aquí en la revista Bolivia, el país que construimos.